Bueno, y continuamos esta noche, y os lo anunciaba hace un ratito, ya está con nosotros Antonio Fernández Santos, concejal socialista. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros. Y como cada vez que vienes, con muchos temas sobre la mesa, relacionados todos ellos, por supuesto, con la gestión municipal, con la actualidad en nuestra ciudad, la semana pasada nos hacíamos eco ya de algunos de ellos, aunque fuera de forma puntual en relación a algunos que abordabas en una rueda de prensa, Antonio, entre ellos, por ejemplo, la elaboración de los presupuestos o la no elaboración, porque no se sabe muy bien en qué momento nos encontramos. En cualquier caso, parece que advertías la pasada semana de la tardanza en este documento y, sobre todo, de lo que se le puede venir encima, si la expresión se me permite, a la ciudad, teniendo en cuenta las alturas del año en las que nos encontramos. Yo, en contra de lo que opina al alcalde, que le he oído que no le preocupa mucho si se aproban los presupuestos, a mí, me parece, y al grupo socialista al que formo parte, me parece que la ciudad debe tener presupuestos. Es muy importante que la ciudad tenga presupuestos, que aborde nuevas inversiones, que sea capaz de habilitar las partidas que verdaderamente son necesarias, de suprimir las que no lo sean necesarias, me refiero a los gastos superfluos, es decir, es importante que haya presupuesto. Por eso no entendemos que el grupo que está gobernando, el Partido Popular, a estas alturas, ya primeros de noviembre, no haya hecho nada, que sepamos, al menos con nosotros, con la oposición, no ha tenido ningún contacto para decirnos exactamente por dónde va el presupuesto, en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos en desacuerdo, porque quiero recordar que es necesaria la mayoría para aprobar un presupuesto y el Partido Popular, que gobierna solitario en esta ciudad, no tiene la mayoría, tiene 10 concejales y necesita un mínimo de 14 para aprobarlo. Y, por tanto, echamos en falta que se haya iniciado ese contacto con los grupos de la oposición para tratar de llegar a un acuerdo sobre algo tan necesario para la ciudad como es un presupuesto. ¿En qué quedó, Antonio, aquel anuncio del concejal de Hacienda en verano, Salvador de Foronda, cuando decía que en septiembre sí o sí se iba a presentar ese borrador? Yo no sé si ni siquiera habéis tenido acceso a ese borrador o en qué han terminado al final esas conversaciones que ya se hablaba de ellas en verano. Nosotros ya dijimos, a poco de tomar posesión, que le dábamos una importancia enorme al presupuesto y que esperábamos ir negociando el presupuesto, lo dijimos ya por el mes de julio. El concejal de Hacienda contestó diciendo que en septiembre tendríamos un borrador del presupuesto. Bueno, no hay nada, todavía no tenemos nada, ningún borrador, ningún capítulo, nada, 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 lo que es absolutamente nada. Por eso nos sorprende cuál será la estrategia que está llevando a cabo el alcalde y su grupo de concejales si es que llevan alguna estrategia. A lo mejor es que todavía están paralizados desde las elecciones municipales. ¿En qué deberían cambiar las cuentas municipales de cara al año 2016, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad en estos momentos y también las que se presupone que va a tener el próximo año? Hay que, como decía anteriormente, hay que suprimir gastos superfluos, hay que aquilatar muy bien las partidas de gastos y evidentemente hay que invertir en aquellos proyectos que sean prioritarios para la ciudad, a aquellos que los ciudadanos sienten, a aquellos que verdaderamente va a hacer a los ciudadanos que sea una ciudad más amable y más agradable para ellos. Y para eso se necesita dinero destinado al capítulo de inversiones. Y no hay que descartar, es verdad que la situación económica de este ayuntamiento, por culpa de los consorcios del ferrocarril y del polígono industrial de Villanueva Loqueja, es una situación absolutamente dramática, que puede ser todavía más dramática, pero evidentemente hay que disponer de dinero para el presupuesto de inversiones, insisto, para dotar a la ciudad de servicios y medios que actualmente no tiene. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un mejor servicio de autobuses, me estoy refiriendo a cerrar la ronda interior del boulevard con la ronda interior norte, lo que conocemos por la zona de las Rebolledas, me estoy refiriendo a actuaciones en los barrios, me estoy refiriendo a un mayor apoyo a los temas sociales, me estoy refiriendo a la disponibilidad de viviendas para aquellos que tienen necesidades, me estoy refiriendo a una serie de necesidades muy sentidas en la ciudad, para la que es fundamental el presupuesto y es fundamental estudiar y aquilatar las partidas de acuerdo con el dinero que se tenga. Sin descartar la posibilidad de, de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, la posibilidad de endeudarse en la medida que el ayuntamiento pueda. ¿Proyectos como el de la Plaza Mayor debe ser objeto en 2016 o queda todavía mucho debate? El otro día el concejal, bueno, pues el encargado de este área nos decía que se están produciendo también contactos en este sentido, hacia ver hacia dónde tienen que ir dirigidos los esfuerzos. Ya hemos conocido hace unas semanas también la postura del Partido Socialista respecto de lo que habría que hacer a priori. ¿Debe ser una prioridad una inversión, por ejemplo, como esta? Nuestra opinión no es una prioridad. Es prioritario arreglarlo. Pero claro, ¿qué quieren volver a hacer otra vez la plaza? Es que no les gustó la plaza. Al Partido Popular no les gustó el diseño de la plaza, vino a Paricio, quitó los bancos, quitó las farolas, quitó la peana de la estatua, modificó gran parte el diseño que había hecho el arquitecto Vía Plana y ahora no les seguía gustando la pavimentación de la plaza. Y ahora, con la disculpa de que hay algunas zonas que es verdad que están muy deterioradas, quieren levantar toda la plaza y gastar allí del orden de tres millones y pico de euros. Yo creo que esta ciudad no puede gastar en estos momentos tres millones y pico de euros en arreglar una plaza que pueda arreglarse por otros medios. Nosotros abogamos por una reparación de las zonas dañadas de la plaza. La plaza tiene unas zonas dañadas, la plaza mayor, esa sí, pero no está dañada toda la plaza, ni mucho menos. Entonces, tratemos de arreglar eso. Hemos dado diferentes opciones para arreglar la plaza y hasta ahora no se nos ha contestado porque lo que quieren es hacer una obra nueva en la plaza. Yo les entiendo, aquí hay los políticos del hoy para mañana, los que viven de la noticia que sale mañana, les cunde más, les luce más una obra en el centro de Burgos que una obra en cualquiera de los barrios de Burgos, pero es que alguna vez tiene que tocar arreglar cosas en los barrios y dejar en un segundo plano otras obras de más lustre, pero menos prioritarias. Insisto, la plaza mayor, que es muy importante, lo que hay que hacer es arreglarla, porque existen métodos que la pueden arreglar perfectamente y no seguir haciendo las chapuzas que se están haciendo. Debe ser en 2016 cuando se realice realmente una mayor inversión en los barrios. Lo mencionabas hace tan solo un instante y también es una propuesta del Partido Socialista de finales de la pasada legislatura. Una mayor inversión. Y de nuestro programa electoral. Los barrios en los últimos cuatro años no han tenido ni una sola inversión. Yo cuando hablo de barrios hablo de cualquier zona de la ciudad que he denominado pobreza, porque aquí en esta ciudad entendemos el centro y los barrios. ¿Qué son los barrios? Todo lo que no es el centro. ¿Qué inversiones ha habido? Pues muy poquitas. Si los barrios necesitan tener vida en los barrios, hay que dotarles de espacios donde los vecinos puedan reunirse, de espacios públicos, de zonas ajardinadas, de juegos infantiles. Es decir, los ciudadanos tienen que hacer la vida en sus barrios y tener una vida agradable. Y para eso solo se logra invirtiendo y haciendo que los barrios tengan el mismo nivel y la misma calidad de vida que cualquier zona del centro de la ciudad. ¿Bastaría con mantener la inversión social o habría que aumentarla en un momento como el actual? Revisarla. Es verdad que la inversión social ha tenido una disminución en los últimos cuatro años. Se decidió recortar durante un par de años y eso se ha notado. Yo soy partidario, en Burgos hay un excelente tercer sector que llamamos en los niveles sociales. Es decir, hay organizaciones no gubernamentales, diferentes organizaciones, que se hacen cargo de los temas sociales, fundamentalmente. A esas organizaciones hay que apoyarlas, pero hay que evaluar perfectamente el trabajo que hacen. Hay que evaluar perfectamente el trabajo para que la subvención vaya allá donde la sociedad está más necesitada de esa actuación de ese tercer sector. Y luego, evidentemente, no olvidemos, acabamos de crear un parque municipal de viviendas, de viviendas de alquiler, para la gente que pueda estar en gravísimas dificultades y pueda verse en la calle con sus familias. Y hay que potenciar ese parque, no nos podemos conformar porque la Caixa o el banco, CaixaBank que se llama ahora, haya prestado ocho viviendas para que sean alquiladas. No, no, no. El ayuntamiento tiene que poner viviendas y para ello una de dos, eso rehabilita aquellas que tiene o adquiere, bien por compra o bien por alquiler, un número de viviendas para ponerla a disposición de los vecinos que más lo necesiten. Esto es fundamental en estos tiempos que vivimos. Ayer mismo conocíamos los últimos datos del paro. Antonio, ¿deben reflejar las cuentas de 2016 en el ayuntamiento partidas vinculadas a la creación de empleo, aunque no sea una competencia estrictamente municipal? Nosotros en la legislatura pasada presentamos no menos de tres o cuatro proposiciones en las que instamos al ayuntamiento a destinar partidas municipales destinadas a la creación, aunque fuera temporal, de empleo. Es decir, hay quien dice, hombre, es que si creamos un empleo temporal de seis meses, de ocho meses, pues luego vuelven al paro y tal. Pero, ¿sabemos verdaderamente, digamos, el apaño que hace a una familia, el que alguien de la familia que a lo mejor está sin trabajo, que nadie de la familia tiene trabajo, que pueda tener trabajo durante un tiempo que le permita después tener un subsidio de desempleo durante otro tiempo mientras se encuentra empleo? Es decir, y los ayuntamientos, si los ayuntamientos existen, es para satisfacer las necesidades de los vecinos. Es que no tienen otro sentido. ¿Por qué surgieron los ayuntamientos? Porque había que suministrar servicios a los vecinos que lo necesitaban y, evidentemente, para ayudar a los que más lo necesitan. Si no, ¿qué sentido tiene un ayuntamiento? Pues ya sé que algunos creyeron que el sentido de los ayuntamientos era enriquecerse ellos mismos, pero bueno, eso son cuestiones de los tiempos. Antonio, permíteme que aparque los presupuestos a un lado hasta que conozcamos un poquito más el calendario que se maneja en el ayuntamiento para hablar de una de las grandes obras que se están acometiendo en este momento vinculadas a aguas, vinculadas a esos depósitos y ese anillo de abastecimiento. La pasada semana teníamos la oportunidad de tener aquí a la concejal responsable del área, Carolina Blasco, quien insistía en que no hay que ver tanto el porcentaje que hay que pagar ahora de esos depósitos si no se cumplen los plazos, como los beneficios que va a traer al final esa ayuda europea que sí que se va a poder cobrar. ¿Qué opina el Partido Socialista, a pesar de los comentarios que ya se hayan podido hacer, de que lleguemos a final de año y no se vaya a poder cobrar el total de la subvención, sino que se esté hablando de que haya que abonar un 50% frente al 20% inicial? Lo primero que hay que hacer es resaltar la importancia de la obra. Es decir, aquí no se puede esconder que la obra es una obra absolutamente necesaria. El hacer un nuevo anillo de la traída de aguas, el hacer unos nuevos depósitos en cortes, es algo muy importante para la ciudad y absolutamente necesario. Yo lo que critico fundamentalmente en este aspecto es que no se diga la verdad a los ciudadanos, que siempre andemos tratando de dorar la píldora, de engañarles hoy, para que a ver si mañana ya cuando se enteren se les ha pasado el susto. Lo cierto es que se dijo por parte de Carolina Blasco y del alcalde de que esta obra iba a ser subvencionada por el 80% por fondos europeos, que es así. Pero lo cierto es que al final no va a llegar al 50% de subvención. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento se acoge a una subvención que han dejado otros ayuntamientos y se acoge tarde, se acoge en el año 2014, cuando hay ayuntamientos que han abandonado esa subvención y a ese abandono es al que se acoge el ayuntamiento de Burgos, que se compromete a pagar todo el resto de la obra que no esté finalizado al 31 de diciembre de 2015. Y todos sabíamos que era imposible terminar esa obra de veintitantos millones, entonces estaba presupuestado en 32 millones de euros, luego la bajada del contrato lo ha dejado en veintitantos millones, todos sabíamos que no iba a estar terminado el 31 de diciembre de 2015 y que toda la obra a partir del 31 de diciembre de 2015 iba a ser a costa del ayuntamiento. ¿Qué nos vendieron? No se preocupen ustedes, pediremos una prórroga. Oigan, no se pueden pedir prórrogas. La prórroga era del 2013 al 2015, ya no hay más prórrogas. Todo lo que no esté certificado, certificado a 31 de diciembre de 2015, será por cuenta del ayuntamiento al 100%. Y eso es una gestión que, no por el hecho de que la obra sea importante, no deja de ser criticable porque no se dice a los vecinos la verdad. Y la consecuencia inmediata es que nuestro recibo del agua va a tener que subir considerablemente porque vamos a tener que hacer frente a mucho más dinero del que si hubiéramos ido en los tiempos adecuados hubiéramos tenido que soportar. Esa es la traducción, ¿no? Al final, porque uno se puede preguntar cómo se va a pagar esa cantidad porque al final no estamos hablando de poco dinero, sino que estamos hablando de más del doble de lo que teníamos presupuestado. Yo calculo como mínimo unos 12 millones de euros nos va a costar esa obra, como mínimo, 12 millones de euros. Todo dependerá, insisto, de todo lo que se certifique a 31 de diciembre, pero como mínimo 12 millones de euros. Solo hay una forma de pagarlo, el recibo del agua. O sea, que lo pagamos todos a través de nuestro recibo de agua. Las subidas de nuestro recibo de agua en los últimos años han sido unas subidas tremendas en porcentajes. Hay subidas de más del 50%, del 60%, del 80% del recibo de agua. Pues bien, esas subidas se van a quedar pequeñas con la subida que va a tener que afrontar la empresa pública Aguas de Burgos, que en el fondo es el ayuntamiento, para poder pagar esos créditos que vamos a tener que soportar. Habrá que estar pendientes, entonces, de cómo evolucionan las obras en estos últimos meses. Vamos, esto pasará seguro, ¿eh? Vamos a estar pendientes de cómo sucede. Luego volveremos a hablar con el concejal, por supuesto, Antonio Fernández Santos, para ver en qué se traduce ese porcentaje. Y uno de los temas de actualidad, Antonio, de los que has hablado mucho en los últimos meses, es esa parcela frente al Hospital Universitario de Burgos, en la que se prevé construir una dotación comercial y un aparcamiento. Me consta que has trabajado mucho en este sentido. Has intentado explicar en varias ocasiones qué está sucediendo, pero por si existe alguna duda, a la gente que nos está viendo, ¿cuál es la circunstancia de esa parcela? ¿Y por qué el Partido Socialista presenta aquel escrito, del que el otro día nos dabas cuenta de esa contestación, para intentar paralizar esa adjudicación? Bueno, y lo que nos queda por hacer, porque ahora tenemos que valorar si vamos al contencioso. La cuestión es sencilla. Frente al hospital, en la calle Pozanos, entre Islas Baleares y la calle Pozanos, el ayuntamiento tiene una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, propiedad del ayuntamiento, que está calificada en el plan general de equipamiento. Se llama equipamiento de contingencia, que sirve para cualquier equipamiento que sirva a la sociedad. Por ejemplo, una clínica, un espacio deportivo, una iglesia, un colegio público, en fin, cualquier equipamiento que sirva para la sociedad. Claro, en la situación donde está esa, en frente del hospital, donde pasan miles de personas todos los días, porque tienen que ir al hospital, porque tienen que visitar a sus familiares, porque tienen allí su centro de trabajo. Es decir, miles de personas pasan todos los días, se convierte en una de las parcelas, hoy, la más golosa de la ciudad. ¿Y qué han hecho para dársela, en mi opinión, a una empresa amiga? ¿A una empresa amiga? ¿Qué es la empresa con la que están en tratos para la reforma del mercado norte? Es la misma empresa. ¿Qué han hecho? Pues han hecho un engaño, es decir, han presentado ellos, la empresa, que van a hacer un aparcamiento, pero que ese aparcamiento se va a completar con dos medianas superficies. Es decir, dos medianas superficies comerciales. Es decir, con la excusa de que vamos a hacer un aparcamiento, lo que verdaderamente hacemos y ponemos en marcha son dos medianas superficies que, evidentemente, no están destinadas a servir a la gente de la barriada de Hiera. Están destinadas, en el lugar más idóneo, a las miles de personas que acuden al hospital diariamente. Pero lo más grave es que en las parcelas definidas como de equipamiento de contingencia no se pueden colocar superficies comerciales en ningún negocio privado. Y este ayuntamiento, lamentablemente, acostumbrado a estas... Es que son pelotazos. Es que no encuentro otra palabra para definirlo. Acostumbrado a estos pelotazos va a permitir que allá donde no se puede hacer se ponga en marcha un negocio de unas superficies comerciales en un terreno municipal a cambio de una pequeña cantidad de dinero de renta anual. El Partido Socialista presenta un escrito argumentando un poco lo que nos acabas de exponer. Antonio, ¿cuál es la contestación que recibe hace tan solo unos días? Bueno, se desestima el recurso con unos argumentos que para nosotros no son de recibo. Pero lo más curioso del caso es que ningún funcionario del ayuntamiento ningún funcionario del ayuntamiento firma el informe sobre el que se basa esa desestimación de nuestro recurso y lo firma una exfuncionaria de libre designación del alcalde que no es funcionaria del ayuntamiento y que firma el informe de desestimación de nuestro recurso el último día que presta sus servicios en el ayuntamiento de Burgos. El día 5 de octubre firma ese informe de desestimación y ese 5 de octubre ella cesa como funcionaria de libre designación del Partido Popular en el ayuntamiento de Burgos. Verdaderamente, si no se ve, es difícil creerlo. Que alguien que se va sea el que haga un informe el último día que se va cuando hay en el ayuntamiento muchísimos técnicos que pueden hacer ese informe tanto jurídicos como arquitectos que lo pueden hacer y que no lo han hecho porque esos propios técnicos de la plantilla del ayuntamiento ya informaron en su momento de que esa actuación que se quería llevar a cabo podía rayar la ilegalidad y por eso no lo han hecho. ¿Cuáles son las vías que le queda ahora al Partido Socialista para intentar que no se lleve a efecto esa plantilla? Lo primero es esperar que nos comuniquen la desestimación de nuestro recurso y en segundo lugar la vía que queda es ir al contencioso administrativo si bien antes podíamos pedir también la revisión del acuerdo y en caso de que se nos denegara también la revisión del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno Local entonces no quedaría más camino que ir al contencioso administrativo que insisto, estamos dispuestos a transitar porque un ayuntamiento ya a estas alturas de la vida con las cosas que hemos descubierto en los ayuntamientos con la vergüenza que nos han hecho pasar a muchos municipalistas el que se haya llegado a los ayuntamientos a lucrarse y a llenarse los bolsillos que se sigan permitiendo hacer negocietes a amigos privados verdaderamente para mí es repugnante y lamento mucho que esta ciudad siga apoyando a quien favorece estos negocietes. Antonio, gracias por estar con nosotros esta noche gracias por acercarnos a estos temas diferentes de la actualidad municipal y espero que nos veamos pronto con nuevas noticias relacionadas con ellos o con otros Muy bien, muchas gracias Y nosotros continuamos